¿Qué es la Dirección General de Desarrollo? A políticas de desarrollo en general. Y cuando me refiero a políticas de desarrollo, es allí una dirección que tiene un fuerte hincapié en lo que tiene que ver con la economía social e inclusiva y lo que tiene que ver también con políticas de apoyo al sector agropecuario, en lo que tiene que ver con respaldo a la quesería artesanal, a la capacitación permanente de nuestra gente, a apoyo a emprendedores de pequeñas y medianas empresas, a gestión permanente de proyectos que se vienen presentando actualmente en distintos organismos que muchas veces permite que el área de desarrollo, la Dirección de Desarrollo, con su equipo técnico muy bueno que tiene, que lo veo por ahí también, que no lo quiero en verdad todos porque si no me va a quedar alguno, pero que son unos cuantos y que ha permitido conformar así un equipo de permanente respaldo a toda aquella iniciativa de la gente del departamento que requiera de un respaldo eficiente formal para poder presentar proyectos de financiamiento muchas veces que se consiguen a través de la región y del mundo. Eso también ha permitido la exitosa tarea en los últimos años de lo que es la Comisión de Huertas Familiares que veo por ahí a Licef y que tiene en Carlitos Zaponti con todo su equipo y también el amigo Melente, no sé si anda acá, que han sido de forma realaria también quienes han apuntalado muchas veces con el equipo de desarrollo y que pretendemos que siga funcionando con el éxito que lo vienen realizando hasta el momento me parece que ha sido algo significativamente creciente año a año como consecuencia de que la gente se está acostumbrando nuevamente a retomar aquello de las huertas familiares del pasado, cosa muy significativa y muy importante. Sin duda la incorporación de Francisco a la Dirección de Desarrollo está enmarcado en lo que ha sido su tarea, la tarea permanente de apostar a la inversión como una política social de generación de oportunidades. Eso ha sido sin duda lo que ha permitido la diferencia de un departamento que pone en práctica y tiene la figura del órgano afunino a alguien dedicado de lleno a estar atento a las oportunidades que se genera en el país como tal y que ha permitido en los últimos años la instalación de emprendimientos de distintas índoles en el departamento que ha permitido también hoy que se ha logrado que los índices de desocupación aún se mantengan en los niveles más bajos con respecto al resto del país. Hemos comentado en él la continuidad de esa política fortaleciendo y articulando con lo público y lo privado con una presencia a nivel regional e internacional en lo que hace a lo que debe ser el departamento con una mirada desde las distintas partes del público. Creo que en ese aspecto ha desarrollado y estoy convencido que lo seguirá haciendo porque ha sido una impronta muy particular que le hemos encomendado y le ha realizado por total éxito. Además, tiene por delante la posibilidad de lo que es la planificación del ordenamiento territorial, de la generación, de la aparición en el territorio de San José de parques industriales, tanto en la ciudad de San José como en la cercanía de la ciudad de Libertad también, donde sí hay algunas posibilidades reales de que se desarrollen parques entre Libertad y Ciudad de Plata, más allá de lo que es hoy el eje industrial de Ruta 1 que ha tenido un crecimiento interesante. También en la dirección de desarrollo está incorporado en ese mismo programa lo que es la Agencia de Desarrollo de Ciudad de Plata, que se la hemos encomendado al amigo Daniel Ventancó, que no lo vi, lo vi por ahí, que es también una nueva inauguración y que deseamos mucha suerte en esta tarea. Estamos delante con un arduo desafío que ha venido desarrollando en los últimos años Eduardo Grappetti, Lilian Sánchez y todo su equipo en aquel lugar, un lugar que requiere de una atención diferente al resto del departamento, por eso la única agencia de desarrollo del departamento que está instalada dentro del área del desarrollo local en Ciudad de Plata, en el entendido que es a nosotros una herramienta indispensable que promueve el desarrollo local con una mirada local y aprovechando de las fortalezas de sus propios ciudadanos. En ese aspecto confiamos en Daniel y en todo este equipo que va a seguir trabajando a pesar de que le hemos extraído al amigo Eduardo Grappetti del lugar de Ciudad de Plata para encomendarle otra tarea que realizaremos más adelante, pero que estamos convencidos que la fortaleza de ese grupo va a dar continuidad sin duda a ese intercambio y a esa generación de oportunidades que esa zona lo requiere de forma muy especial. En ese aspecto el mayor de los éxitos entonces también a la tarea que desarrollará la agencia de acá en el futuro.